Inicio en la República Dominicana el evento de combustible más importante en toda Latinoamérica que pretende debatir los cuatro ejes importantes en ese sector. Martín Adames tiene los detalles en las principales económicas del país y el mundo. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Detallistas de combustibles de Latinoamérica se encuentran reunidos desde hoy en Punta Cana donde analizan la rentabilidad del sector ante las nuevas tendencias. Con una participación de 140 delegados de 12 países, inició en Punta Cana la 60ª Cumbre de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible. El evento, organizado por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Anadegas, y encabezado por el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, quien resaltó el desempeño de Anadegas durante la pandemia del COVID-19, así como el apoyo que ha dado al programa de subsidios de combustible que lleva a cabo el gobierno desde el año pasado. El Índice Mundial de Contenedores registró un aumento de un 4% esta semana tras cotizarse a $1,773 dólares el flete marítimo para cada contenedor de 40 pies. Los aumentos más importantes se produjeron para los fletes desde Shanghái a Nueva York que aumentaron un 12%, botizándose a $2,849 dólares, y los fletes desde Shanghái a Los Ángeles con un 11% para ubicarse en los $1,856 dólares, mientras que las tarifas de Shanghái a Génova subieron solo un 1% y los que van desde Nueva York a Rotterdam cayeron un 5%. No obstante, las actuales tarifas son un 83% más bajo que el mismo periodo del 2022, cuando los costos de los fletes marítimos alcanzaron hasta los $10,377 dólares. La amenaza por parte del Ministerio de Defensa de Rusia con acabar con el Acuerdo Internacional que garantiza la exportación de cereal ucraniano en el marco de la guerra, acusaron a Kiev de incumplirlo al bombardear posiciones bajo control ruso en el Mar Negro. De cumplirse esta amenaza, el mundo estaría entrando en una nueva crisis de los commodities que, desde tan solo esta amenaza, empieza a reflejarse en los mercados internacionales de futuros de materias primas. El acuerdo ha de vencer el próximo 18 de mayo. El yuan se convirtió en marzo en la moneda más utilizada para transacciones transfronterizas en China, superando al dólar por primera vez, según mostraron datos oficiales, lo que refleja los esfuerzos de Pekín por internacionalizar el uso del yuan. El yuan se utilizó en el 48.4% de todas las transacciones transfronterizas, según cálculos de la Administración Estatal de Divisas. Por lo visto, la política china de internacionalización del yuan empieza a dar resultados. Hasta aquí las económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.